¡Suscríbete al canal! DJ List ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te quiero ver danzar, vamos todos a alabar A Jesucristo, Rey de Gloria, vamos a glorificar Yo te quiero ver danzar, vamos todos a alabar A Jesucristo, Rey de Gloria, vamos a glorificar La iglesia danzando, a Cristo alabando Mira cómo danza, a Cristo alabando Todo el mundo danzando, gozando, gozando Danzando, danzando, sigue alabando, síguelo Mi ritmo es especial Mi ritmo es especial Yo te lo voy a tocar Yo te lo voy a tocar Es que yo siento la unción El poderoso de mi Señor ¡Suscríbete al canal! No hay quien lo acabe Este gozo viene de arriba Se va la tristeza, produce alegría El gozo de Dios es mi fortaleza Él es mi energía, me da nueva fuerza Jesús es la fuente de la juventud Yo tengo su gozo, recíbelo tú Recíbelo Yo soy tu amigo Miguelito No me confunda Con mucho amor de Dios Alegría profunda Yo tengo el gozo que viene del cielo Para compartirlo contigo Yo quiero que cante conmigo Que bailes conmigo Y luego que hagas todo lo que pido Yo quiero que toda mi gente me diga Yo quiero que toda mi gente me diga Yo quiero que toda mi gente me diga Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Con mi derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ahora bajando, 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 bajando Con mi derecha, al centro, izquierda, al centro, derecha Izquierda, al centro, izquierda, al centro, derecha, al centro, izquierda, al centro Y ahora todo el mundo con las palmas Y ahora me toca a mí ¡No, no, 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 Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Eso es así, y sigue, vamos Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Y pero un día Cristo, el dador de la vida El medio del gozo, del que yo quería Pero un día Cristo, el dador de la vida, hermano El medio del gozo, del que yo quería Y a ti también Gozo, 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 salta Yo sé que tú eres El rey en esta fiesta El señor de los señores El rey en esta fiesta Yo sé que tú eres El rey en esta fiesta El señor de los señores Tú eres la nota más reña, más preciosa Que yo escucho en esta fiesta Cuando te siento, mi alma se me inquieta Cuando te veo yo tanto, me pongo a agachar No encuentro bien la forma que te pueda yo parar Para alabarte 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 Ahora yo tengo un gozo, que no lo cambies por nada Ahora yo tengo un gozo, que no lo cambies por nada Ese gozo tan divino que me trajo claridad Ese gozo tan divino que me trajo claridad Ay, yo tengo un gozo, ay, yo tengo un gozo Que es el del papadio, el que yo me estoy gozando Porque es el de papadíos Es que yo me estoy gozando Ya que en la tierra no hay Lo que yo andaba buscando Ya que en la tierra no hay Lo que yo andaba buscando Ay, yo tengo un gozo Ay, yo tengo un gozo Gozado en todo tiempo Como yo Quiero pasar Gloria a Dios Acaba de entrar nuestro Padre celestial Aleluya Alábale y alábale Ya comenzó la fiesta Alaba, alábale Ya comenzó la fiesta Alaba, alábale Ya comenzó la fiesta Alaba, alábale Ya comenzó la fiesta Acaba de entrar Llegó nuestro papá Acaba de entrar Llegó nuestro papá Vamos todos a alabarle, pa' que no se vaya más Vamos todos a alabarle, pa' que no se vaya más Y alábale, y alábale Alaba, alábale Ay, yo siento un gozo que no lo cambió por na' Mira, yo siento un gozo que no lo cambió por na' Ando agarrado de la mano de mi papá Agarradito de la mano, mira de mi papá Lo alabaré y lo alabaré Yo lo alabaré Oye, lo alabaré Yo lo alabaré Con la mano y con tu pie Yo lo alabaré Brincaré y saltaré Yo lo alabaré Ay, mira cómo es Gloria a Dios Llegó Jesucristo Toma fuerza El nombre de las cadenas en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Desde que tengo a Cristo mi espíritu cambió Desde que tengo a Cristo mi espíritu cambió Yo llevo su palabra y lo alabo con amor Yo llevo su palabra y lo alabo con amor Se rompe la cadena en el nombre de Jesús Se rompe la cadena en el nombre de Jehová Y es que yo represento el reino de Jesús Y es que yo represento el reino de Jesús Por eso soy violento, por eso lo atrevado Por eso soy violento, por eso lo arrebado Se rompe la cadena en el nombre de Jesús Se rompe la cadena en el nombre de Jehová Me dio la libertad y siempre está a mi lado Me dio la libertad y siempre está a mi lado Pero yo no sabía que él era mi abogado Yo no lo sabía que él era mi abogado Gloria a Dios Aleluya, pero mi fuerza tengo Ya se rompieron la cadena, hermano Ay, que bueno, soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Ay, que bueno, soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Él me dio la vida, él me dio la alegría Él me dio la vida, él me dio la alegría Ahora tengo, no soy, de noche y de día Ahora tengo, no soy, de noche y de día Ahora tengo, no soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Ahora tengo, no soy, 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 soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Ahora yo, mi hermano, estoy bendecido Ahora yo, mi hermano, estoy bendecido Agradecido por la gracia del cordero Redimido por la gracia del cordero Redimido Ay, que bueno, soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Y de Dios estoy siempre agradecido Agradecido Ay, que bueno, soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Agradecido Redimido por la gracia del cordero Y de Dios estoy siempre agradecido Y de Dios estoy siempre agradecido Soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Él me dio la vida, él me dio la alegría Él me dio la vida, él me dio la alegría Ahora tengo el sol de noche y de día Ahora tengo el sol de noche y de día Soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Agradecido Soy, soy, soy bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Ahora yo mi hermano estoy bendecido Ahora yo mi hermano estoy bendecido O la gracia del cordero me dimido O la gracia del cordero me dimido Soy, 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 bendecido Y de Dios estoy siempre agradecido Agradecido, agradecido, soy, soy, soy bendecido, y de Dios estoy siempre agradecido. Oye hermano, bendecido. Agradecido, agradecido. Agradecido, agradecido.